Bueno, pues como el grueso ha venido y son menos, o sea, pasa un minuto, empezamos, ¿vale? Bueno, bienvenidos, es un curso nuevo de mantenimiento del bienestar emocional. Bienvenidos, ahora veremos firmar y coger, no pasa nada, que estoy dando simplemente la primera información, ¿vale? Bueno, como todos sabéis y como graban, soy Adela Alonso Gallegos, enfermera comunitaria del Departamento de Salud Alicante Hospital General. Y esta vez vamos a hablar de gestión de conflictos y mindfulness, ¿vale? Si recordamos un poco, desde septiembre estábamos hablando de los motores del bienestar, que algunos los habéis visto todos, otros no, pero los que estáis en el grupo de WhatsApp los recibís. Si al finalizar la clase alguien no está en el grupo de WhatsApp y quiere estar, me pone claramente nombre, apellidos y teléfono. Digo claramente, ¿vale? Porque si me ponéis letras o números que no entiendo, luego es difícil, ¿vale? Y como el otro día acabamos con los motores del bienestar en enero, que correspondía al taller que había que haber hecho en diciembre, que yo estaba malita, hoy he querido hablar de este apartado porque tiene mucho que ver con mindfulness, ¿vale? En la vida, y voy a hacer un poco como el compendio de lo que vamos a hablar hoy y le vamos a trabajar, en la vida tenemos a lo largo de los días, de las semanas, de los años, muchos conflictos pequeños, de temas menos importantes, de temas más importantes, con personas que queremos más, con personas que queremos menos. Y a veces nos hemos acostumbrado a resolver el conflicto de una misma manera y hay distintas maneras de afrontar los conflictos. Según que el tema te interese más o te interese menos o que la persona te interese más o que la persona te interese menos o que tenga que ver con los valores que tú tienes, ¿vale? De todo eso vamos a hablar hoy un poco. Y viniendo un poco, haciendo algo mal, pensando en lo que iba a decir, que no hay que hacer eso, pero bueno, me venía a la cabeza, no sé si habéis visto alguno, la película Matria, que ha sido una de las nominadas, no sé si al final se ha llevado algún Goya, pero estaba nominada, me parece una buena película. Bueno, pues la protagonista solamente tiene una forma de afrontar los conflictos, que es competir y chillando. ¿Qué pasa cuando elegimos eso y el otro puesto de ceder todo? Tampoco. Es decir, tenemos que vivir conscientemente para saber cómo actuar en cada conflicto. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Como habrá gente nueva, que ha habido inscripción nueva, un poco decir que estos talleres, bueno, ninguno de los talleres que hacemos en el aula de salud, pero al oír bienestar emocional, pueden suplir a una terapia. Nos pueden dar herramientas, habilidades, pero no pueden suplir a una terapia, ¿vale? Y luego, otra cosa muy importante, cuando cada persona hable, que hable en primera persona y si alguien tiene algo que decir, que hable también en primera persona. Porque si no, no se genera un ambiente fácil para poder exponer las cosas, ¿no? Porque a lo mejor yo digo, es que yo me siento… Ah, pero no te sientas así. No, eso nunca. Yo digo, cómo me siento, lo que me ha pasado, lo que pienso. Y si hay otra persona que quiere aportar algo más, no lo hace diciéndole a esa persona, lo hace desde primera persona. Y, por supuesto, aunque no lo he puesto, confidencialidad. Es decir, no es verdad que no hablamos aquí temas muy importantes, pero no podemos decir, mira lo que ha dicho este, confidencialidad. ¿Sí? Bien. Pues, como siempre, y quienes conocen estos talleres, empezamos un poco sintiendo la conciencia de cómo estoy, cómo me siento en este momento, sin dejar las cosas que tenemos en las manos, solo cerrando un momentito los ojos, cómo me siento. Porque estamos haciendo un ejercicio de conciencia que nos ayudará en la vida a saber cómo estoy en cada momento. Vale, abrimos los ojos, y somos muchos, pero levantamos la mano y vamos diciendo, ¿cómo estoy, cómo me siento en este momento? Tranquila. Tranquila. Mejor que ayer. Yo contenta por venir. Contenta por venir. En paz. En paz. Alegre. Alegre. Relajado. Podemos sentirnos mal. Quiero decir, ¿vale? Tiene dolor y tiene pesar, ¿vale? También nos podemos sentir asustados, agobiados, cansados. ¿Alguien se siente de forma negativa? Agobiada. Preocupada. Preocupada. Vale. Preocupada. Vale. Ya está. Lo único que es saber en cada momento cómo estoy. Porque si yo soy consciente de cómo estoy, puedo obrar en las cosas que tengo que hacer sabiendo cómo estoy. Y no dejándome llamar por el primer impulso. Bueno, he puesto en rojo y he vuelto a dar, porque los que vinisteis en enero os di la hoja y ha habido un cambio. La última sesión era el 5 y ha cambiado al 3 por problemas de ocupación de espacio de aquí. Para los que no saben, estas sesiones de mantenimiento del bienestar emocional son una vez al mes. Terminamos el 13 de marzo, viene Pascua y se aplazan un poco porque viene el curso intensivo de promover bienestar emocional. Que quien no lo haya hecho, sería conveniente que lo hiciera y quien lo haya hecho lo puede hacer. En la sede últimamente, cuando nos inscribimos, están poniendo que si ya lo has hecho, no te inscribas. Entonces, cuando sale, esperamos dos días, tres días. Y si quedan plazas, a mí no me importa tener hasta 90. Podéis repetir, ¿vale? Pero vamos a dejar un poco. De hecho, hoy se han apuntado 82. Aquí no debe de haber 82, debe de haber 60 o 70. Es decir, que todavía quedan plazas por si alguien quiere venir más. ¿Qué pasa si somos muchos? Bueno, podemos participar menos, pero también llega el mensaje a más gente. Bien, ¿qué tal la práctica de este mes pasado? Cosas que estamos incluyendo en nuestra vida. Con una palabra también, venga. Hacer la práctica de la media sonrisa o cuando nos enfrentamos a cosas de la vida, poner la sonrisa, porque nos hace hacerlo mejor. Muy bien. Son técnicas de meditación. Lo que pasa es que relajan, ¿vale? Sí, muy bien. ¿Qué más? Cosas que hemos hecho este último mes. Vale, ese ejercicio lo dijimos el último día, porque liberaba oxitocina y serotonina, y entonces la mañana la cogías con más alegría y en la noche dormías un poquito mejor, porque no te acostabas con las preocupaciones. Más cosas que habéis hecho en este último mes. Vale, muy bien. Otra idea muy buena. Quitar alguna actividad para que las que tenemos que hacer las hagamos más conscientes y sin tanto agobio. Más cosas que hemos mejorado. A ver. 10 minutos de meditación, tranquilamente, en silencio. Vale. Hacer una meditación, 10 minutos, en silencio. Vale, las meditaciones son todas en silencio. Muy bien. ¿Todos los días? Casi todos. Perfecto. Más cosas que estamos introduciendo, porque los talleres sirven para introducir cosas en nuestra vida. No es para escuchar, sino para que signifique algo. ¿Alguien más? Pues intentar estar en nuestra presente. Vale. Intentar estar en cada momento que estamos viviendo, sin que la mente, si sentimos que se va, traerla para volver a hacer. La exploración del cuerpo. La exploración del cuerpo. ¿Y qué tal te va? Muy bien. Muy bien. Vale. Porque nos asienta mucho al presente, destensa mucho los músculos y luego puedes afrontar la vida de otra manera. ¿Qué más? Aunque me ha gustado mucho trabajo, comer menos para conseguir bajar el cuerpo que la vida. Vale, porque al comer conscientemente lo que hacemos es que no engullimos. Muy bien. ¿Alguien ha estado en el taller de alimentación con Lidia? ¿Y qué tal? Muy bien. Aplicar, aplicar las cositas. ¿Alguien más de esto que haya introducido en su vida en este último mes, desde que no nos hemos visto? Bien, poco a poco. A ver. Sí, son poesías, escritos, sí. Vale. Y no sé qué libro recomendé. ¿Habéis leído alguna? Ya no me acuerdo el libro que recomendé. ¿Lo habéis leído alguna? Sí. No lo habéis leído. No lo ha leído nadie. Vale. ¿Y la peli... ¿Qué? Pues es que ya no me acuerdo. Tú no estás en el grupo de WhatsApp. No lo habéis leído. Vale. Pues luego si te apuntas, me lo recuerdas en privado y te lo mando. ¿Vale? Y la película que era Nayat, ¿la habéis visto alguna? ¿La de la nadadora? Vale. Vale, vale. Bien. Bueno. Bueno, yo contenta porque veo que algunas de las cosas que recomiendo y que decimos sirven. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar a hacer, como siempre, 10 minutos de una meditación para que el taller se pueda vivir más conscientemente. Entonces, ahora sí que es necesario dejar todas las cosas que tenemos en las manos, bolsos, bolígrafos, dejarlo a un ladito, sentarnos con los pies enraizados en la tierra, las piernas abiertas un poquito, sintiendo como los muslos y las nalgas están bien apoyadas y la espalda, los brazos los abrimos a la experiencia y dejamos descansar las manos de forma más o menos simétrica en los muslos, boca abajo o boca arriba, según estemos más cómodos. La cabeza erguida, pero bajamos un poquito para que no se haga daño al cuello y cerramos suavemente los ojos. Lo primero que hacemos es revisar la postura, porque si hay alguna zona de tensión, la recolocamos. Es importante que los 10 minutos intentemos no movernos en la medida de lo posible. Una vez que la postura es adecuada, llevamos nuestra respiración al vientre y sentimos como al inspirar entra el aire y como al exhalar sale. Como al inspirar el vientre se expande, como al exhalar el vientre se relaja. Ahora mismo, aquí y ahora, solo tengo que estar con mi respiración. Es posible que acudan pensamientos, imágenes, preocupaciones. En el momento que me doy cuenta, vuelvo a la respiración en el vientre, una y otra vez. Y ahora que estamos un poco conscientes, vamos a empezar con todo el ciclo de la respiración. Y empezamos a sentir la respiración en la nariz. Y sentimos, inspiramos y expiramos por la nariz. Como al inspirar, el aire que entra es fresco y se abren las aletas de la nariz. Y al exhalar, el aire es más cálido y las aletas de la nariz se relajan. Esto que os digo son pistas para observar, pero cada uno tiene que observar las sensaciones de la entrada y salida del aire en la nariz. No hay que pensar en la respiración en la nariz. Hay que sentirla. No tenemos nada mejor que hacer que estar aquí en el momento presente. Y siempre inspiramos y expiramos por la nariz. Y no interferimos, es decir, no inspiramos profundamente. Solo sentimos la respiración natural como entra y como sale de la nariz. Ahora que hemos reconocido y observado la respiración en la nariz, vamos a sentir la respiración en el pecho. Y al inspirar, vamos a sentir como el pecho se expande, se abren las costillas y al exhalar como las costillas se hunden y se relajan. Y una respiración detrás de la respiración detrás de otra. Inspiro en el pecho, exhalo en el pecho. Sin interferir demasiado. Lo suficiente para que pueda tener las sensaciones en el pecho, pero no demasiado. Inspiro en el pecho. Y en el pecho, vamos a sentir el pecho. Recordar que la mente no le gusta estar en silencio, no le gusta estar aquí y ahora, y quizá acudan imágenes, pensamientos, preocupaciones, problemas del pasado o planificaciones futuras. Nos damos cuenta, sonreímos y volvemos, llevamos la atención a la respiración en el pecho. Daros cuenta que eso es un momento de atención consciente. He sido capaz de reconocer dónde se ha ido la mente y traerla a la práctica. Seguimos con el recorrido de la respiración y nos vamos al vientre y al inspirar sentimos que el vientre se expande, se abre, se hincha y al exhalar el vientre se hunde, se relaja. Observamos cómo al inspirar el vientre se expande, cómo al exhalar el vientre se hunde. ¡Gracias! 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 Y lo mismo, si viene alguna preocupación, algún problema, alguna imagen del pasado o alguna planificación futura, sonreímos, reconocemos que nos hemos ido y volvemos a la respiración en el vientre. ¡Gracias! 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 Dejamos la respiración en el vientre para sentir todo el recorrido de la respiración, de tal manera que seamos conscientes al inspirar cómo entra el aire por la nariz, pasa al pecho, al vientre y al exhalar sale del vientre, del pecho, por la nariz. No lo pensamos, no lo pensamos, no lo pensamos. Y un poquito más allá, inspiramos sintiendo el aire entrando por la nariz, por el pecho, al vientre y como ahí se produce una leve pausa hasta que empieza la exhalación. Sale el aire del vientre, del pecho, por la nariz y ahí hay otra pausa un poco más larga hasta que empieza la siguiente inspiración. Sin pensar, solamente sintiendo, estamos practicando el recorrido completo de la respiración. Recordar que es normal que pueda acudir a algún pensamiento, preocupación, planificación futura, no importa, eso es lo que hace la mente, sonreímos, nos damos cuenta y observamos dónde se ha ido la mente y volvemos a todo el recorrido de la respiración, sintiéndonos bien porque hemos vuelto al momento presente. Esto que practicamos aquí, en la vida cotidiana, lo tendremos que hacer muchas veces. Dejamos de sentir el recorrido completo de la respiración y regresamos al vientre, a la respiración en el vientre. Y sin comparar, observar cómo está ahora la respiración, pero intentando sentirlo, no pensándolo. Seguramente es una respiración más lenta, más profunda, sin interferir, más sedosa. Y quizá podamos sentir ese bienestar interior que nos acoge cuando estamos en el momento presente. Y escuchamos la siguiente reflexión con los ojos cerrados. Cuando te sientas pisoteado, aplastado, bajo presión o en la oscuridad, recuerda que estás en un poder. Este es un poderoso momento de transformación. Confía en el proceso. Cuando nos sintamos agobiados, preocupados, con problemas de difícil afrontamiento. Es bueno que en la naturaleza sepamos que hay otros procesos que son igual y que al final sale el vino, sale el aceite, salen unos preciosos diamantes y de las semillas crecen preciosas flores o hierbas. Solo tenemos que ser conscientes de ese proceso, estar lo más tranquilos posible, haciendo atención consciente para poder saber cómo tenemos que afrontar ese conflicto. Hacemos dos respiraciones lentas y profundas. Y cada uno cuando acaba abre despacio los ojos, mueve las manos y mueve los pies. Catorce minutos, ¿eh? Catorce minutos, ¿eh? Solo catorce minutos. ¿Qué habéis sentido? Cositas así sin alargarnos mucho o dificultades. Catorce minutos. Catorce minutos. Catorce minutos. Catorce minutos. Ah, que continuarías hasta la noche. Bueno. A tu casa no me voy a ir. A ver ahí. Paz. Paz. Tranquilidad. Casi me duermo. Nervios. Nervios. Bueno. Y de una sensación de ligereza. Vale. A ver si somos capaces de decir por qué ella se estaba medio durmiendo. Ya lo he explicado muchas veces los que estáis avanzados. ¿Por qué? Estamos muy relajados. ¿Por qué? Tenemos un sistema nervioso central que hay dos ramificaciones. El sistema nervioso simpático, que no tiene nada de simpático, y el parasimpático. El simpático es cuando estamos estresados, ansiosos, agobiados. Y el simpático es cuando estamos en una situación de relajación, durmiendo, nos sentimos a gusto. Entonces, pasan cosas como que tengo sueño, como que se me abre la boca, como que me siento tranquilo. ¿Vale? Entonces, quiere decir que estabas bien. ¿Vale? Que estemos nerviosos, es que decir, cuando hacemos meditación, no estamos buscando, o sea, en la mayoría de los casos y la mayoría de las veces, encontramos paz y tranquilidad. Pero es que si tengo una situación o un problema importante, muchas veces es normal que me venga continuamente y me ponga nervioso o nerviosa o desosegado. ¿Quieres decir que la meditación no sirve? No, porque has intentado estar en el momento presente y has observado eso que te provoca ese nerviosismo o ese desasosiego. Y cuando yo soy consciente, tengo más herramientas de poder salir adelante. ¿Sí? ¿Alguna observación más o pasamos? ¿Vale? Y esto leerlo muchas veces, ¿vale? Esta poesía o este que he encontrado por ahí, ¿vale? Bien, la reflexión ya la hemos hecho. Es decir, para la gente nueva, siempre pongo esta diapositiva, canal de YouTube, Adela, Alonso Gallegos, todos los vídeos, todas las meditaciones, no solo de bienestar emocional, de alimentación, de respiratorio, de sueño, consejos para dormir mejor, ¿vale? Bien, dime. ¿El qué? ¿La que tiene la meditación, esta persona que tiene la meditación? Esa no está. Ya. Ya os dije que tengo a mi mamá conmigo y ahora mismo no tengo tanto tiempo. Con el tiempo, me jubilo en diciembre, o sea, que tendré más tiempo y podré hacer más cosas. No sabré si podré estar aquí, pero bueno, si estamos bien y si no, yo mantendré el grupo de WhatsApp y nos conectamos por ahí, ¿vale? Bien, gestión de conflictos. Ya os he avanzado antes un poco, ¿no? Pero vamos a ver cómo podemos identificar los tipos de conflictos y cómo manejarlos, ¿no? Porque realmente cuando tengo un conflicto siento resistencias y siento una sensación de no poder más. Esas dos sensaciones lo que hacen es que afronte ese conflicto con mayor dificultad de la que tiene todavía, ¿no? Pero vamos a irlo desarrollando. Lo que decía antes, todos los conflictos hay varias dimensiones, mis intereses y los intereses de las otras personas o de la otra persona que entra en conflicto. Y combinando estos dos aspectos, ya sabéis que los que estáis en el grupo de WhatsApp, luego yo os paso, cuando lo graba la universidad, ahora nos están grabando. Yo os lo paso y lo podéis volver a releer, a tomar apuntes, quien quiera escribir, que escriba, quien quiera tomar fotos, que tome, pero que estéis tranquilos que esto se pasará, ¿vale? Según la combinación de mis intereses y los intereses de otra persona, hay cinco estilos básicos para afrontar un conflicto. Y me levanto. A ver si funciona, aquí estoy. ¿Me oís? Sí, vale. Mirad, en esta tabla que está sacada del curso. A lo mejor porque estoy... Ah, digo, creía que era el otro micrófono. Entonces, estás a casa del curso de Es My Fullness, un curso que hice de Aspira. Y me gustó mucho porque creo que es muy clarificante. Lo que decíamos, importancia del tema, muy baja, me importa bastante poco, me importa mucho, defienden sus intereses, es decir, no o sí. Y luego tenemos ahí arriba lo mismo y aquí tenemos también la relación afectiva que está con la persona, personas del conflicto. A lo que vamos. Si en el R4 vamos siguiendo esto, ¿vale? Aquí tengo poca relación y el tema es poco importante o es difícil. Y en ese momento de mi vida no estoy para afrontar temas difíciles. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Evitar. Me importa poco, ¿vale? Y tengo poca relación. Ya iremos dando ejemplos. Vecinos, conocidos, ¿vale? O incluso con familiares. Pero es difícil, a lo mejor, no meterse me evita conflictos. Nos vamos al R3. Tengo mucha relación con la persona y el tema es poco importante. Pues acomodarse o ceder. Vamos a hacer una comida y uno quiere poner calamares y el otro quiere poner gambas. La persona te importa, te gustan las dos cosas, pues que ponga lo que le dé la gana, ¿no? Bien. Seguimos. El R2. Muy importante el tema para ti y poca relación. Pues si es el tema muy importante, competir. Lo íbamos a ir desarrollando, ¿eh? Pero para que os hagáis una composición. Competir. ¿En qué sentido? Sobre todo, si el tema es muy importante y tiene que ver con mis valores, de justicia, de honradez, pues tendré que no puedo ceder, ¿vale? Y el R1 es muy importante y mucha relación. Lo importante es llegar a una colaboración. Y aquí sería, en medio estaría un poco, tengo media relación, media de importancia, pues comprometernos. Tú haces una parte, yo hago otra parte, ¿vale? Lo vamos a ir viendo, o sea, que no os preocupéis. Bueno, esto ya se ha... Ah, no. Está en rojo, pero parece que se había quedado sin... Bien. Vamos a ir viéndolo, ¿vale? Y poniendo ejemplos. Esto está sacado del libro plenamente de Andrés Martín Asuero. Es chiquitito y si a alguien le apetece echarle un ojo en a lo mejor la biblioteca o yendo a una librería, pues a lo mejor le puede apetecer mirar, ¿vale? Por tanto, ya estamos viendo que cuando yo tengo un conflicto lo puedo afrontar de cinco maneras. Evitando, acomodándome y ceder, competir porque es importante para mí, comprometerme o colaborar. Bien. En la manera de gestionar ese conflicto tenemos de dos formas. Una forma que yo tengo un comportamiento asertivo, es decir, importante porque quiero conseguir los objetivos o de cooperación en la medida que se cumplan las expectativas de la otra parte. ¿Vale? Estilo de afrontamiento, evitar. ¿Cuándo sería bueno que evitáramos un conflicto? ¿Vale? Mirad, esto lo hacen mucho los adolescentes, ¿eh? Se tapan para no esto, ¿no? Aquí es un estilo muy bajo en comportamiento asertivo y en cooperación. No me importa hacer lo que queráis, ¿vale? Y te mantienes al margen del conflicto. En determinadas circunstancias puede ser apropiado. Por ejemplo, cuando las partes están enfadadas, necesitan tiempo para calmarse. Pero, si abusamos de evitar continuamente todo, vamos a tener una parte, una valoración negativa por parte de nuestros compañeros o del ámbito familiar, porque van a decir, esta persona pasa de todo. ¿Vale? Y es como este cuadro que yo os he dicho, a veces es bueno evitar. Pero cuando yo evito todo continuamente y huyo, al final eso me puede atrapar. Y a veces es bueno ir de cara. O sea, que las cosas no son ni blancas ni negras, son grises. ¿Vale? ¿Cuándo cedemos? Ya hemos visto que evitamos cuando el tema es poco importante y la persona es importante o no es importante y me da un poco igual el tema, sobre todo. ¿Cuándo cedemos? Nos preocupamos por los objetivos de la otra persona, pero poco por los nuestros. Por lo tanto, es muy cooperativo, pero no es asertivo, porque yo me voy a quedar sin lo que yo pensaba. Aquí es importante que lo utilicemos cuando creemos que nos hemos equivocado. A lo mejor estamos en alguna cosa, en alguna conversación o en algún tema y queremos RQR, pero estamos viendo, parece que no es como yo digo, como se tiene que hacer esto. Pues entonces igual vale la pena recular y ceder y no seguir RQR calentando nuestro ego, ¿no? Que es lo que a veces hacemos. Cuando queremos que la otra parte consiga su propósito, esto es chantaje, ¿no? O sea, y que más adelante me pueda dar algo a mí, ¿no? Pero bueno, a veces nos manejamos así. O cuando la relación es poco importante, es importante, es importante y entonces tú dices, el tema no es muy importante, esa persona me importa, pues cedo. Pero ni evitar ni ceder se puede hacer siempre, no se puede hacer siempre. Volvemos a lo mismo, si hacemos siempre esto, nos van a perder el respeto, porque van a decir de este consigo siempre o de esta lo que me da la gana y en algunos casos que nos importan cosas, como ya hago siempre así, me voy a sentir frustrado o frustrada, ¿vale? Competir, ¿cuándo tenemos que competir? Luego vamos a ver más ejemplos, ¿vale? Ahora estamos desgranando un poquito cada uno de esto. Es muy asertivo, pero poco cooperativo. Es decir, los objetivos de la otra parte no los estoy teniendo en cuenta, solo estoy teniendo en cuenta mis objetivos. Pero es que hay situaciones en la vida que a lo mejor solo tengo que tener en cuenta mis objetivos. Por eso vuelvo a decir, no nos podemos comportar en las situaciones que nos pasan en la vida de todas las maneras igual, ¿no? Por ejemplo, en situaciones de emergencia, en situaciones en las que sabemos que tenemos razón y puede resultar apropiado. Imaginaros en la calle alguien que se ha desmayado, ha perdido el conocimiento, mucha gente alrededor diciendo algo, lo que hay que hacer o no hay que hacer, y llega un médico o una enfermera. ¿Qué tiene que hacer? Quitar a todo el mundo de ahí y hacer lo que hay que hacer. Porque va en juego la vida de esta persona. Confiar únicamente también en esta estrategia es peligroso de competir, ¿no? Las personas que lo hacen no reconocen sus errores y se pueden ver rodeadas de gente que tema no estar de acuerdo con ellas. Y además, aquí también, bueno, es que eso lo digo luego, comprometerse, ¿vale? Es intermedio entre un comportamiento aseptivo o de cooperación, porque las partes deben de alcanzar una solución al conflicto, comprometiéndose ambas partes. Es decir, yo pongo, tú pones. Yo quito, tú quitas. Los compromisos muchas veces se suelen conseguir en el último minuto cuando el tiempo es esencial. Imaginaros en una comunidad de vecinos que tienen que elegir un seguro porque se caduca y se lo han anulado. Y cada uno dice una cosa. Pues tendrán que... El tiempo es crucial. Mañana tienen que firmar un nuevo... Pues se tienen que comprometer y cada uno tiene que ceder o competir o colaborar. Pero comprometerse a que vamos a coger ese, vamos a aprobar en seis meses, a ver cómo funciona, ¿vale? Y colaborar. Es como deberían de ser todos, pero la colaboración lleva mucho tiempo y muchas veces no hay muchos acuerdos, ¿no? Es el estilo que se llama ganar-ganar. Alto en comportamiento aseptivo y en cooperación. Se llama colaboración y todo el mundo gana porque yo he conseguido algo y tú has conseguido algo. Esto implica que haya una discusión abierta, concienzuda del conflicto y que se llegue a una solución satisfactoria para todas las partes. Es eficaz cuando es importante el compromiso de las partes o cuando la combinación de distintas perspectivas puede integrarse en una solución final. Bien, ahora vamos a ver más ejemplos, ¿vale? Hemos visto cinco maneras diferentes de afrontar conflictos. Todas son válidas, pero cada conflicto tiene que desarrollarse de una manera. No es lo mismo según mis intereses, según los intereses de la otra persona, según la relación que tenga con esa persona, la relación que no tenga, según mis valores. Entonces, con todos esos ítems tenemos que saber cómo realizar o desarrollar o movernos en cada conflicto. Estos cinco conflictos son innatos en cada uno de nosotros, pero siempre nos hemos desarrollado más uno que otro y nos hemos acostumbrado. Hoy vamos a ver, creo que es hoy, si es hoy, un podcast de Nazaret Castellano, que ya hemos oído cosas de ella, donde dice eso, es que cuando el cerebro o nos hemos acostumbrado a actuar de una manera, cambiar de actuar de esa manera es muy difícil. Pero para poder vivir una vida plena necesitamos en cada circunstancia actuar de una manera diferente. Lo que os he dicho, ¿vale? Entonces, aquí es donde viene el kit de la cuestión. Cuando yo vivo deprisa y corriendo, sin ser conscientes, es cuando voy a sacar ese estilo favorito que a lo mejor no es el adecuado para esa situación. Ahora vamos a ir poniendo ejemplos e incluso, si luego alguien quiere, puede decir alguno y entre todos podemos ver cómo se podría solucionar. El mindfulness, la atención plena, la atención consciente, nos sirve para estar más aquí y ahora, ser conscientes de la situación, de lo que me importa a la otra persona, lo que no me importa, lo que me importa el tema, de mis valores. Y entonces es más fácil que elija ese tipo de manera de afrontar ese conflicto. Tenemos dos variables, cuánto de importante es el tema del conflicto y cuánto de importante es la relación que tengo con esa persona del conflicto. Entonces, ejemplos. Ceder es necesario cuando tengo un conflicto con alguien y el tema es poco importante para mí, pero mi relación con esa persona me importa. Al ceder, conservo la relación con esa persona. Por ejemplo, cuestiones vecinales que son poco importantes o situaciones familiares secundarias cuando hay otros temas más importantes que acometer, ¿no? Por ejemplo, en una pareja, ¿no? En el cuidado de los hijos, ¿vale? En este caso, la relación con la persona es importante porque si no, no estarías con ella, ¿no? Y el tema son los hijos, son importantes, pero dentro de ese trabajo con los hijos hay cosas que son fundamentales y hay otras cosas que puedo acceder. Por ejemplo, pues yo quiero que vaya al cine a ver tal película, pero parece que a la otra persona y al niño le apetece más ir a la montaña. Pues cedemos y además se puede llegar a una colaboración también en el que yo cedo esta vez y la próxima vez vamos al cine, ¿vale? ¿Entendemos? ¿Cuándo es importante ceder? Ahora, sí, aquí ponemos que el tema es poco importante, si fuera un tema muy importante, como por ejemplo, es que estoy viendo la serie porque también uno necesita reírse dentro de tal, no sé si la estáis viendo, de Macho Salfa, ¿vale? Que tiene muchos gats y tal, ¿no? Entonces hay una pareja en el cuidado de los hijos, ¿no? Que él es policía y le dice al hijo, tú no tienes que pegar, tienes que llegar al diálogo, ¿no? Y va la madre por detrás y le dice que cuando alguien se meta con él, que le pegue, ¿vale? Bueno, el pegar, el abusar es un tema importante, ahí no podríamos ceder al hablar con mi pareja, ahí tendríamos que competir, ni tan siquiera colaborar ni comprometerse, ahí tendríamos que competir, es imposible que los problemas que tengan los niños se hagan pegando, ¿sí? Seguimos. Competir es necesario cuando, por ejemplo, ya hemos puesto un tema de competir, ¿no? ¿Vale? Es cuando el tema es muy importante para mí y la relación con la otra persona no es muy importante, pero ojo, que también puede ser que la otra persona sea muy importante, pero bueno, como hay que ir poniendo las cosas, si no compito y renuncio a mis valores, me estoy traicionando a mí misma, ¿no? entonces, por ejemplo, ser una persona justa a la hora de contratar un trabajo, ¿no? La justicia. Hay más valores, el amor, la amistad, la bondad, la confianza, la fraternidad, el honor, la honradez, la justicia, la libertad, la solidaridad, la paz, el respeto, la responsabilidad, la tolerancia. si yo delante de mí estoy presenciando, hemos dicho que y la relación con la otra persona no es muy importante, pero aunque fuera importante, imaginaros que presenciáis que alguien que tú conoces, importante o no importante, está insultando a una persona de otra cultura o de otro color. Por ejemplo, los valores son importantes y ahí es importante competir en la justicia, en la libertad, en la paz, en la tolerancia, porque si no, nos estamos traicionando a nosotros mismos. Cuando tenemos que tratar un conflicto importante para mí, hay que buscar unas condiciones adecuadas, no siempre las hay, ¿no? y conseguir que la otra y decirle a la otra persona que voy a competir. Si no ceder, pero me estoy traicionando a mí mismo, si es una cosa de vital importancia, ¿vale? Cuando es importante evitar, es lo mismo que ceder, pero aquí la persona es menos importante, es un tema que es muy importante y la persona y la persona no es importante, que el tema no es muy importante y la persona es importante. Lo mejor es evitar el conflicto, porque los conflictos desgastan mucha energía. en cosas vecinales también o en cosas familiares, lo que os decía antes, ¿no? Es decir, ¿qué ponemos para comer? Pues a mí me gustaría llevar tal, pero el otro y el otro se empeñan en no sé qué, pues ¿cuál es lo importante? Que estemos juntos bien, procedo en lo secundario, ¿no? o evito en lo secundario o tengo problemas más importantes y no quiero desgastar mi energía, pues evito, ¿sí? Ya hemos dicho que no lo podemos hacer siempre porque si no, tampoco las personas nos van a tomar en serio, ni evitar ni ceder. Hay que utilizarlo cuando hay que utilizarlo. También se puede evitar en situaciones muy difíciles de resolver porque a lo mejor no tienes tiempo, tienes otras prioridades, en ese caso también es mejor evitar el conflicto, siempre y cuando no trastoque tus valores. Hay situaciones que estás viendo que la otra persona está alterada también emocionalmente y agitada, ahí sí que es mejor pasar porque no vas a llegar a nada. Dos, no pelean si uno no quiere, ¿no? Otra cosa es que sea un tema, vuelvo a decir, muy importante, pero a lo mejor incluso aunque sea muy importante y quiera competir por eso, si está chillando, mejor evitar, no ceder que sería darle la razón, pero sí evitar, ¿vale? colaborar es necesario cuando el tema es muy importante y la persona también y entonces llegamos a una colaboración. Esto es lo que se debe hacer en todas las familias. ¿Vale? La colaboración es difícil porque requiere mucho tiempo, energía y confianza y hay veces que es necesario hacerlos sobre todo en conflictos de pareja o familiares. Volvemos a lo mismo, siempre y cuando no, porque en una colaboración tienes que ganar y ceder un poco, en ese ceder no estén tus valores. ¿Vale? Comprometerse es necesario cuando no lo tengo claro o no quedas tiempo suficiente, hay que llegar a una situación de compromiso en la cual doy algo y espero recibir una parte y de esta manera se va deshaciendo el conflicto. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Competir, por ejemplo, en el cuidado de una madre o un padre. Hay hijos que quieren meterla en la residencia y hay hijos que o quieren mantenerla en su casa si hay poder adquisitivo o se la quieren llevar a su casa y la madre no quiere ir a una residencia. ¿Qué estilo de afrontar el conflicto estaría ahí aunque las otras personas te interesen mucho? ¿El qué? Competir. Te toca competir con esas personas aunque las quieras mucho porque prevalece la justicia de que esa persona no quiere ir a una residencia. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? No sé si hay más ejemplos y si no aportáis bueno, cada esto, a ver, alguna situación aunque sea así dicha un poco sin poner, algún conflicto que podáis tener hoy en día de alguna cosa o alguna situación ficticia. el conflicto de la madre. Toma, pues coge. Bueno, has dicho de ceder una parte y otra y nos olvidamos o por lo menos yo siempre tengo presente lo mejor para el otro. Si esa persona mayor aunque esté física y mentalmente en condiciones pero yo estoy convencido moral y físicamente de que está mejor y no por comodidad mía yo lucharía para que esa persona tuviera lo mejor. Claro. Entonces lucharías, competirías con las otras personas. Sí. Estás diciendo... No llegaría a patos. No llegaría a patos. Sería a conseguir. Por eso. Competir. Sí, sí. Vale. ¿Algún otro ejemplo de cosas ficticias? No hace falta que sean cosas que han pasado. De comunidad de vecinos, por ejemplo. ¿Qué? Por ejemplo, quieren poner plantas en el zaguán. ¿Para qué quieres discutir? ¿No? Evitar. Ceder. ¿Qué? Sí, claro. La mayoría. Si te vas a la mayoría es una manera de evitar. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, quieren cambiar los ascensores. ¿Vale? Los ascensores. Habría que cambiar el motor porque sí que es verdad que se está rompiendo cada vez. pero lo que es la cabina está vieja pero no está rota y se puede seguir utilizando. Ahí. Y vale el doble de dinero. ¿Qué? Pues ahí hay que competir. Ahí hay que competir. Es decir, porque para qué hacer un gasto innecesario se hace lo que sea. si todo el mundo está de acuerdo en gastarlo todo perfecto y tú quieres también perfecto pero si tú consideras que no tendrás que competir porque no es lo mismo pagar una red de rama de 500 que de 1000 euros por ejemplo. Y lo otro es una injusticia. Es decir, el ascensor lo utiliza todo el mundo el que está en el ático haberte comprado tu el ático. ¿No? Eso es que yo no lo he oído nunca. Ya, pero te has comprado un piso no utilizas el ascensor ahora espérate que seas mayor y necesites utilizarlo. Vale, si esas discusiones afectan económicamente y tú no estás de acuerdo en pagarlo competir y no es justo porque a lo mejor se están inventando todo eso pero no es justo. Si es justo pues tendrás que pagar. O sea, quiero decir, si lo mira un abogado o quien lo tenga que mirar eso o un perito lo tendrás que pagar pero si no lo tienes que pagar competir aunque no te hablen tus vecinos. ¿Vale? Yo, concretamente con el tema de esto yo pienso que antes de competir la palabra competir ya se nota una... A ver, coge porque es largo. Venga. No, estaba hablando de que se me oye que en relación a lo de las comunidades de propietarios se habla el verbo competir en lo en lo siento muy agresivo. ¿Vale? Entonces, yo pienso, por ejemplo, que antes de competir en el caso este que estamos hablando de una comunidad de propietarios intentar negociar con los vecinos. O sea, sería colaborar o comprometerse. Efectivamente. ¿Vale? No llegar a ese estadio de competición, por ejemplo. Entonces, el vecino o los vecinos que han planteado esa situación en la que tú no estás de acuerdo, pues creo que es más inteligente. ¿Colaborar? ¿Colaborar o comprometerse? O sea, que colaborar es abrir un diálogo, poner todas las estos y ver tal. Eso no llega a ningún sitio. ¿Y qué haces? Tendrás que poner, tendrás que decir lo que tú piensas. Entonces, se ponen unas condiciones y se hace votar a la gente con esas condiciones. Es que a mí me ha pasado en algunas circunstancias que cuando eres presidente de una comunidad a veces tienes que se nos dio el caso, por ejemplo, del señor que vivía en el último piso decía que el asesor iba muy dentro y entonces quería cambiar el motor para que quise más rápido. Exclusivamente por eso. Claro, las personas de los primeros pisos automáticamente se negaron. ¿Qué hice yo? Solicitar el asesoramiento técnico en la siguiente reunión vino el técnico del asesor y recomendó que precisamente el asesor no tenía fallos precisamente porque tenía un motor que funcionaba a ese ritmo que si se ponía un motor con más... Potencia. Probablemente se producirían fallos y se consiguió que la persona que vivía en el último piso reconociese que fuera con esto me refiero. Claro, pero es lo que estamos hablando. Es decir, si tú en ese caso llegamos a colaborar o a comprometerse, que sería uno tal, pero cuando hay un no, no, no... Por ejemplo, otro caso. Bueno, si alguien tiene que decir si no... A ver, ya dejamos los vecinos porque los vecinos dan para mucho. A ver, no sé si alguien estáis viendo... No sé si estáis viendo cuatro estrellas. La serie esa. Vale, el caso del acoso. ¿Vale? Lo estáis viendo. Bueno, pues es un chaval, dos chavales en un colegio son acosados por cuatro o cinco personas. ¿Vale? Entonces, uno de ellos deja de... se va al bando de los malos y empieza a acosar a su amigo. Eran dos amigos que eran acosados por cinco. Entonces, a uno de ellos lo convencen los malos para pasarse al este de los malos porque así de esa manera no está acosado. ¿Vale? ¿Vale? Y entonces acosa a su propio amigo y para que se venga al bando de los malos le hacen acosar. ¿Vale? No se pueda... O sea, quiero decir, no puedes trascender tus propios valores. En este caso no puedes ceder o no puedes evitar. En este caso tienes que competir y estar con tu amigo. Valor, amistad. Siempre que haya un valor tuyo... Ahora, si a mí la amistad me importa una mierda pues entonces ya está. ¿De qué edad estamos hablando? Adolescentes. Es que es complicado. Sí, pero es lo mismo del pegar. Es decir, no podemos... Es que ya desde pequeño o sea, no se puede... los valores que hay es no se puede pegar, hay que respetar, no hay que acosar. Si acosan tienes que estar con el acosado, no con el acosador. Pero ahí está la base que ha tenido es un establecimiento para comportarse... Sí, pero si no estamos hablando de eso es porque si vosotros no sacáis caso saco yo para que veáis que en cada caso no podemos abordar el tema de la misma manera. unas veces tenemos que evitar porque el tema es poco importante y no quiero perder la amistad con esa persona. Otras veces tendré que ceder, otras veces tendré que competir, otras veces tendré que colaborar y otras veces tendré que comprometerme. Y para ahí está la conciencia para saber en cada caso ¿cómo me tengo que mover? A ver. Cuando es imposible competir, por ejemplo en el caso este de que son mayoría los acosadores y te entra la impotencia de no poder ganar o por ejemplo salvar a tu amigo, tienes la impotencia, ¿cómo se gestiona eso? A ver. A ver, en ese caso de acoso, policía, claro, claro, es que ahí, o sea, que es una manera de competir, estás compitiendo con ellos, no estás cediendo a su chantaje, competir, ¿vale? Es el mismo caso, cualquier caso de lo de las viviendas de vecinos, unos opinan otra cosa, unos opinan otras, no nos podemos dejar llevar por unos pocos, que venga un técnico, que diga, que se valore, que se vote y ya está, ¿vale? Allí. hay conflictos que no se pueden solucionar a pesar de saber las normas y está comprobado o demostrado, creo que me oye, no, está comprobado que por medio, por ejemplo, de una sanción económica se responde al 100%, entonces, por mi parte, por ejemplo, haciendo una infracción que ya se han establecido unas normas para respeto de la comunidad, pues, por ejemplo, en la conducción y demás, y entonces, en el hecho de... Bueno... Aquí estamos hablando de conflictos de una persona con otra o de un grupo de personas con otro. Sí. No estamos hablando de conflictos donde entra la policía, está claro que si tú conduces un coche y has cometido una fracción, pues, la policía te quita los puntos o te ha de pagar una multa. Claro, y esa forma, la económica, es una de las más, de las que mejores resultados ocasiona, por ejemplo, ¿no? Y yo sé que cuando opino lo que voy a decir, se tiene una opinión que no me la dicen, pero yo lo sé. Yo soy partidaria, lo siento, y creo que en muchas ocasiones es el ojo por ojo y diente por diente, porque si no... No porque si no... Si encuentras con una persona que tiene una fuerza potente y hace uso de ella y me agrede y yo no me puedo defender, pues si puedo se la cobro. A ver, para eso está la justicia, ¿vale? Mirar, ayer en un programa salió, lo digo por lo de las sanciones, salió en una residencia de ancianos una... 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 En una residencia de ancianos, eh... Será un auxiliar o una cuidadora, eh... Le había dado dos bofetadas y le había dejado marcado. Le habían puesto una sanción de 210 pesetas, eh... Pesetas, soy como estoy yo, euros por hacer eso. Eso es injusto. Esta persona lo que tenía que hacer, o sea, está como la dirección de esa... de esa... de esa residencia, en ese conflicto está evitándolo, dándole 200 euros. Cuando tendría que competir en el sentido de decir hago lo que sea para despedirla. No, no, a ver, eh... Ahí... Yo... A ver... Lo que pasa es que... ¿Qué pasa? Que es una empresa pública. Y en las empresas públicas no se puede sacar a la gente ni con agua caliente. Lo digo por experiencia. ¿Vale? Sigo coordinadora 19 años, imaginaros lo que he visto, ¿no? Pero eso no puede ser. Entonces, la familia ha puesto de una denuncia. Ahí tienes que competir. Es decir, es que me daría igual que le quitaran mil euros. Es que no se trata de dinero. Y otro caso, estoy en casa con mi madre, yo a lo mejor hago gimnasia, pero estoy con ella y me entero de cosas, de cotilleos, pero bueno, la verdad es que algunas cosas están bien. Esa enterradora que el compañero la acosaba y la metió en una fosa y quitó la escalera. Ese señor sigue trabajando como enterrador. Y ella tuvo que estar de baja, ahora ha vuelto y tiene que ir con protección policial. Sí, sí, sí. Pero por eso digo que hay situaciones de injusticia laboral, social, que tenemos que competir y tenemos que utilizar todas las armas de justicia, policía o lo que sea a nuestras manos. Y hay cosas que no son importantes en la vida que podemos ceder y tal. Pero, por ejemplo, hay ni evitar, ni ceder, ni comprometerse, ni colaborar. justicia di. No, estaba comentando que yo vivía en un comercio con una señora que entró en un sujeto y cogió sin paciencia. Yo iba con mi hija y la verdad que la me ve y me salta aquí debajo de la caqueta y me dice mamá, ahí va. No, me lo robando y me dice mamá, pasamos, esto, no puedo, porque mi conciencia no me permite ver que están conmigo. Ahí, y a la señora del gasto me voy a la chica de la tienda y me dice que me están citando a qué edición y me dice que no fuera a qué tiempo y me dice mamá, ¿por qué pasa? ¿y yo no paso? ¿y sabes? Vale, está diciendo porque ya no funciona el micrófono que cuando en una tienda volvemos a lo mismo es una injusticia, es un valor, ¿no? Eso es lo mismo que, claro, queremos que los, me estoy ya metiendo en un berenjena, ¿no? Queremos que los políticos nos roben, pero si vamos a una tienda y nos cobran cinco euros de menos, ¿vamos a devolverlos? Ya, no estamos hablando, estamos hablando en general, ¿no? Es decir, las cosas que son, que tienen que ver con injusticias, no podemos pasar de rositas, no te puedo llevar el micrófono, que sea cortito. Yo siempre en una tienda de colectivos veo a una persona independiente del aspecto que tenga, se lleva una bolsa y a uno miro para el otro lado y si se lo lleva, bien llevado está. Bueno, a ver, es verdad, a ver, es verdad que hay gente que puede necesitar comer, pero es verdad que en España hay muchos recursos que no sea el robar porque estamos incitando a robar, hay comedores escolares, está Caritas, hay un montón de sitios donde pueda acudir. Si tú me dijeras que estamos en algún país de África o Sudamérica, pues te diría por la vista atrás porque la gente se muere de hambre. El último, que ya nos estamos calentando. Dime. Estilos de afrontamiento. Eso es evitar, la huida es evitar. La huida es evitar. Vale, vale, pero, claro, con la huida tú estás diciendo no solamente evito el problema sino que no me interesa esa persona, pero es una manera de evitar, más extrema, pero es una manera de evitar. ¿Vale? ¿Ya? Porque no hemos hablado y luego no hemos parado, ¿vale? Venga. Lo que estábamos diciendo, si llevas la atención hacia lo que está pasando podrás ajustar mejor el estilo de afrontamiento del conflicto. Bien, y entonces vamos a hacer la meditación de atención a los pensamientos que nos ayuda que nos ayuda para no dejarnos llevar por la irrealidad. El presente es el presente, pero cuando yo me dejo llevar por lo que hay en mi cabeza, eso no es real. pongo un ejemplo claro, imagínate que he discutido con alguien, que se me ha olvidado algo en la tienda, que hay algo que no me ha salido bien, lo que sea, ¿no? ¿vale? Eso ha pasado, pero si yo eso dejo que esté continuamente en mi cabeza, al final va a perder la realidad porque lo voy a grabar. Ejemplo, se me han olvidado dos cosas de comprar, pues que tendré demencia, qué desastre soy, no puede ser, no sé qué va a pasar conmigo, como siga así ya veremos. Todo eso es irreal, se te han olvidado dos cosas, ¿vale? Entonces, es muy importante que cuando hay pensamientos en nuestra cabeza, los observemos y volvemos al momento presente, es una práctica de meditación más complicada que las que hacemos del cuerpo, la sonrisa, la respiración, pero tenemos que practicarla de vez en cuando, ¿vale? Así que lo vamos a hacer. Nos sentamos como ya hemos sabido antes, con los pies enraizados en la tierra, las piernas en ángulo recto, abiertas un poco, que las nalgas, los muslos y la espalda estén apoyados, los hombros abiertos a la experiencia, las manos descansan y cierro suavemente los ojos. Y me voy directamente una vez que he revisado la postura y no hay ninguna tensión y estoy bien colocado, entonces llevo la respiración al vientre. Y hacemos tres respiraciones lentas y profundas. sintiendo como entra el aire hasta el fondo del vientre y como sale todo el aire. Atentos a las sensaciones de entrar y salir el aire. Y una vez que he acabado las tres respiraciones, me quedo en la respiración abdominal sin interferir, sintiendo como entra y sale el aire. en la respiración y el aire. En la respiración En la respiración y el aire. En la respiración y el aire. Estamos aquí y ahora con nuestra respiración en el vientre. No hay nada más importante que estar con la respiración. y para concentrarnos bien antes de empezar la meditación en los pensamientos, la atención a los pensamientos, vamos a decir algunas frases que nos atraigan al momento presente. Al inspirar sé que estoy inspirando. Al exhalar sé que estoy exhalando. Lo decimos mentalmente y conectamos y conectamos cada frase con la inspiración y la expiración. Al inspirar sé que estoy inspirando. Al exhalar sé que estoy exhalando. no pensamos las frases las sentimos conectadas y enraizadas con la inspiración y la expiración. . . . . . Y ya está. Al inspirar, sé que estoy inspirando. Al exhalar, sé que estoy exhalando. Al inspirar, calmo mi cuerpo. Al exhalar, calmo mi cuerpo. Es normal que en cualquiera de las prácticas que hagamos vengan imágenes, pensamientos, preocupaciones. Al inspirar, calmo mi cuerpo. Al exhalar, calmo mi cuerpo. Al inspirar, calmo mi mente. Al exhalar, calmo mi mente. No son palabras, son sensaciones. Al inspirar, calmo mi mente. Al exhalar, 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 calmo mi mente. Al inspirar, calmo mi mente. Al exhalo, calmo mi mente. Al exhalar, calmo mi mente. Al exhalar, calmo mi mente. Gracias. Al inspirar, habito en el momento presente, al exhalar, momento maravilloso. Al inspirar, momento presente, al exhalar, momento maravilloso. Dejamos las frases y regresamos a la atención en el vientre. Y vamos a prestar atención a los sonidos. Igual que prestamos atención a las sensaciones corporales, prestamos atención a las sensaciones auditivas. No hay que buscar los sonidos, no hay que imaginarlos. Solo hay que estar atentos a la conciencia de los sonidos. Pueden ser sonidos cercanos, sonidos lejanos, sonidos leves, sonidos sutiles. No pensamos en los sonidos, sentimos los sonidos. No juzgamos los sonidos, solo estamos atentos a lo que oímos. Y si estamos muy atentos, muy atentos, quizá entre sonido y sonido percibamos el silencio. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Para ir un poquito más allá. La respiración siempre está en segundo plano y en primer plano van a estar los pensamientos. Y para situarnos en los pensamientos, ahora ya no queremos ni que vengan ni que se vayan. Sencillamente los vamos a situar en la parte delantera de nuestros ojos, en esa zona negra, como si fuera una pantalla de cine. Que cada vez que venga un pensamiento, una imagen, se proyecte como si fuera una película de cine. No queremos que vengan ni que se vayan. Puede ver que no haya ninguno. No pasa nada. Estamos atentos en esa oscuridad delante de nuestros ojos. Y cuando se proyecta un pensamiento, observamos, observamos, observamos. Y con la observación, sin influir en ese pensamiento, quizá poco a poco se disuelva. Acordaros, es como las nubes del cielo. Entra una nube, se desplaza hasta que desaparece. Los pensamientos solo se hacen fuertes cuando nos enredamos en ellos. Pero si solo los observo, sin juzgar, sin rumiarlos, no afectan tanto y poco a poco se disuelven. Es posible que haciendo esta práctica nos enredemos en alguno de ellos. Hacemos lo mismo de siempre. En el momento que nos damos cuenta, sonreímos y volvemos a la pantalla negra. No nos juzgamos, no nos amargamos, no nos preocupamos. Solo observamos lo que acaece en este mismo instante. Es bueno hacer esta práctica de vez en cuando. Observar esto que está en nuestra cabeza, que a veces nos perturba. Aquí estamos en un sitio amable, donde nada nos puede perturbar. Observamos el pensamiento, cómo entra, cómo permanece y cómo quizá se disuelva. Y si ponemos una sonrisa, todavía es más fácil. Dejamos la atención a los pensamientos. Y regresa nuestra atención al vientre. Seguimos con los ojos cerrados y escuchamos esta reflexión. De todo quedaron tres cosas. La certeza de que estaba siempre comenzando. La certeza de que había que seguir. Y la certeza de que sería interrumpido antes de terminar. Hacer de la interrumpción un camino nuevo. Hacer de la caída un paso de danza. Del miedo una escalera. Del sueño un puente. Del sueño un puente. De la búsqueda un encuentro. De todo quedaron tres certezas. La certeza de que estaba siempre comenzando. La certeza de que había que seguir. Y la certeza de que sería interrumpido antes de terminar. Hacer de la interrumpido antes de terminar. Adelar, de la corrupción. Del miedo una escalera. Del sueño un puente. De la búsqueda un encuentro. dejamos que estas sensaciones resuenen en nuestro interior hemos reflexionado muchas veces que lo importante de adquirir el hábito de meditación es tener la intención de ponerse a meditar y aquí nos dice Fernando Pessoa la terceta, la certeza de que estaba siempre comenzando y no solo en esta práctica a veces en la vida y con las relaciones nunca tenemos todas las certezas de cómo van a ir pero si tenemos esa intención de comenzar de resolver de afrontarlo esto ya es mucho es más de lo que vosotros os podéis imaginar hacemos cuatro respiraciones lentas y profundas sin prisa con la misma atención que hemos estado hasta este momento y cada uno cuando acaba cada una cuando acaba abre suavemente los ojos mueve las manos mueve los pies se despereza un poco no ha llegado a 20 minutos poquito qué tal no se trata de dejar la mente en blanco se trata de observar lo que hay en la mente no es dejar la mente en blanco es yo me siento y en vez de atender a la respiración pongo la atención delante de mis ojos en esa pantalla negra cuando acude un pensamiento lo proyecto ahí lo observo no me enredo y estoy con él hasta que desaparece no es dejar la mente en blanco bueno no pasa nada es cuestión esta sí que está grabada la de las frases está grabada la de la respiración está grabada y las pondré en el grupo de WhatsApp ¿vale? problemas sensaciones bien a ver vale a ver la la meditación está con la pantalla negra es para principiantes normalmente hay que prestar atención sin acogernos a ninguna pantalla ¿vale? lo que pasa es que es es una de las meditaciones esta y la de las emociones la más complicada y por eso se dice que nos pongamos tal sí porque la mente es así basta que tú quieras observar una cosa para que a ella no le dé la gana ¿no? pero recordar que cuando yo estoy pensando que no me viene nada eso es un pensamiento eso es un pensamiento o cuando yo estoy pensando y qué pasa eso es un pensamiento que tengo que proyectar no solamente son imágenes problemas preocupaciones o lo que haya en la cabeza cualquier cosa ¿alguna cosa? la poesía de Fernando Pessoa ¿qué tal? ¿os parece? es la vida ¿no? es la vida ¿vale? bien si no tenéis que decir nada recomendaciones ¿alguien ha visto esta serie de I am Ruth de Kate Quisley? pues la pondré ¿eh? la pondré la pondré en el WhatsApp porque precisamente es la relación de una madre con su hija que además es la hija de Kate Weasley está muy premiada y está obsesionada lo digo porque se ve desde el principio no estoy haciendo ningún spoiler ¿vale? está obsesionada con las pantallas entonces para padres madres abuelos gente que tenemos adolescentes a nuestro alrededor está muy bien en verla y aconsejarla en plataformas como os lo mandaré ahí lo pondrá no quiero yo decir nada aquí en viva voz no sea que me lleve comisión ¿vale? lo pondré os pondré de fin affinity o sea de la página web esa os lo pondré tú abres el enlace y ahí te pones si está en alguna plataforma o si está en el cine bueno yo te lo mandaré yo lo mandaré el otro día dije la trenza hablamos ¿la habéis leído? ¿y qué os parece? bueno ya 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 bueno pero la vida de la lita la india es que es así bueno ya ya yo no estoy hablando del final yo estoy hablando de la vida de los intocables o sea es que eso no o sea solamente leyendo eso tenemos que estar agradeciendo cada cosa que nos pasa en la vida cada cosa que cada vez que respiramos cada vez que vivimos cada vez que hablamos yo es verdad que es una historia redonda que que es una historia es ficción pero yo me quedo con el empoderamiento de las tres personas y me quedo con las situaciones tan difíciles que viven mucha gente un libro lo pondré también ¿vale? bien entonces recordar esto lo he repartido hoy porque es inicio de curso ¿vale? recordar de las meditaciones que pongo hoy hoy o mañana en estos días intentar hacerlas voy a poner tres intentar hacerlas al menos las tres cada semana como mínimo ¿vale? realizar paseo con atención consciente que cuando hagamos el curso intensivo explicaré qué es eso hacer todos los días diez minutos con la respiración ¿vale? aunque incluso no me ponga ningún audio y por eso os he dado esta página que muchos ya la tenéis que no sé si está después esta ¿vale? porque la la las meditaciones que hacemos se llaman meditaciones formales y lo que tiene lo importante de esto es que trascienda a la vida ¿vale? es decir imaginaos yo hago meditación que no va a pasar eso porque no va a pasar eso y luego por la vida voy ¡ay! esto ¡ay! lo otro ¡ay! no sé qué no, no sirve de nada porque la meditación es diez minutos veinte minutos treinta minutos y luego voy inconsciente totalmente por la vida entonces de lo que se trata es que esa conciencia la llevemos a la vida cotidiana y en estos seis recuadros pongamos seis cosas que cada día quiero hacer con atención por ejemplo pues me voy a tomar el café o el té de la mañana oliendo sintiendo con atención consciente intentando que si mi mente se va a las veinte cosas que tengo de hacer después vuelva a las sensaciones de tomarme el café la ducha consciente ponerme la crema consciente comerme una fruta consciente caminar consciente lavarme los dientes conscientes lavar los platos como te ríes lo digo consciente ¿vale? es decir no sirve de nada que aprendamos esto y no trascienda a nuestra vida cotidiana porque si yo pongo aquí seis momentos de la vida y esos seis momentos a lo largo del día los hago consciente es como si esté haciendo seis meditaciones pequeñitas porque estoy en el momento presente no estoy con la mente allá o allá ¿vale? y luego este sexto ah y queda este el podcast este mira justo voy siempre con el tiempo justito vamos a ver qué nos dice en este podcast el cerebro es mucho más agradecido de lo que pensamos por ejemplo se ha visto que cuando empezamos a meditar a los cinco días ya empieza a haber cambios en nuestro cerebro o sea que es difícil pero a la vez es muy agradecido Ramónica Hall como decíamos pues es uno de los o el padre de la neurociencia me atrevería a decir yo como homenaje a él pues no solo descubrió cómo es la arquitectura neuronal sino que él también descubrió algo que se llama plasticidad cerebral hay una frase de él que me parece que sintetiza muy bien lo que él quería expresar él dijo todo hombre puede ser si se lo propone escultor de su propio cerebro en la neurociencia nosotros estudiamos sobre todo cómo es la arcilla de la que está hecha el cerebro cuáles son sus hábitos cómo funciona cómo se transmite la electricidad cuáles son sus mecanismos nuestro cerebro tiene una actividad que es espontánea y nosotros medimos eso y se llama así la actividad espontánea del cerebro eso dota a nuestra mente nuestras experiencias nuestros estados mentales de una capacidad que es involuntaria que es espontánea las cosas surgen muchas veces sin que nosotros lo queramos de forma voluntaria pero por otra parte hoy en día también se está tratando lo que es el escultor es esa capacidad que tenemos voluntariamente con nuestra intención nuestro propósito como dice pues usted que es otro de nuestros grandes neurocientíficos como con el propósito con la intención nosotros podemos esculpir podemos cambiar nuestro cerebro o sea que es un juego al final siempre entre la arcilla y el escultor entonces una de las preguntas que siempre se hace y que se estudia ahora desde el punto de vista académico vale entonces en ese juego en ese combate o en ese baile entre la arcilla y el escultor que podemos hacer como podemos hacerlo una de las principales propiedades que tiene la arcilla es los hábitos cuando nuestro cerebro se acostumbra a algo es muy difícil sacarle luego de allí ¿por qué? porque de entre todas las opciones que tiene siempre va a coger aquella la que está más acostumbrada entonces de todo el abanico de posibilidades que tiene el cerebro dice ¿cuál elijo yo? pues elige aquel abanico aquella opción que sea más fuerte en el cerebro es decir que más veces haya sido utilizada los griegos siempre decían yo no soy como soy sino como estoy habituado a ser y es un poco lo que pasa en el cerebro entonces una de las grandes preguntas me parece dentro del campo de la neurociencia y aquí pues lo lidera principalmente la Universidad de Cambridge es vale el cerebro está habituado a hacer esto y yo sé que esto por ejemplo es perjudicial para mí hay un hábito que es perjudicial para mí entonces muchas veces nos centramos en decir esto no lo tengo que hacer pero mientras tú no le digas al cerebro cómo lo tendría que hacer va a seguir haciéndolo es decir negarle hacerlo de una forma no le da opciones intentar inhibir un comportamiento lo refuerza esto es impresionante esto demostró una vez en un estudio que me parece fabuloso intenta no hacer no hagas esto no hagas esto no pienses venga no pienses y el cerebro fijándolo nuestro cerebro no sabe olvidar todos nosotros sabemos cómo aprender ¿verdad? hemos estudiado pues vale repito una y otra vez mil veces y me quedo con ello sabemos cómo recordar ahora cómo nos olvidamos tú imagínate por ejemplo que yo te conozco y tienes Nerea vale se llama Nerea se llama Nerea Nerea me lo he repetido tres o cuatro veces y me quedo y ya yo trabajo contigo diariamente imagínate ya sé que te llamas Nerea y entonces va a salir instantáneamente y llegas un día y dice no ya no me llamo Nerea ahora me llamo Blanca y entonces coge y entonces mi cerebro cada vez que te vea al principio ¿qué va a hacer? llamarte Nerea ¿por qué? porque ese es el circuito más fuerte entonces nuestro cerebro no sabe olvidar sabe sustituir entonces cada vez que mi cerebro yo te vea y diga se llama Nerea yo conscientemente con la intención con el propósito digo no se llama Blanca y entonces no se llama Nerea mil veces mil veces al cabo de dos o tres semanas ya el circuito neuronal de Nerea y el circuito neuronal de Blanca pesan igual para el cerebro entonces hay una competencia entonces ¿quién desequilibra la balanza hacia un hábito o hacia otro? la intención el propósito y eso es el control voluntario pero para eso fíjate yo me tengo que observar a mí observo que me ha salido de Cisneria lo observo me doy cuenta y voluntariamente con mi intención apoyo el otro cuando el circuito de Blanca pese más que el de Nerea el cerebro que es muy bonito sustituye y este se va entonces yo ya no me acordaré de que te llamas Nerea entonces ¿cómo hacemos para cambiar un hábito automático frente a otro? sustituirlo pero para sustituirlo ¿qué tengo que hacer? pues tener el propósito tener esa intención eso es lo que nos dice la literatura y me gusta también una frase creo que era de Hipócrates que decía antes de sanar a alguien pregúntale si está dispuesto a renunciar a aquello que le enferma yo creo que muchas veces no queremos renunciar a muchas cosas y el precio que pagamos es un cansancio inmenso y a veces pues no siempre la mejor expresión emocional antes quienes nos rodean pero por otra parte es verdad que hoy en día todo va muy rápido pues muchos mucho mucho trabajo muchas tareas a lo largo del día y es normal que estemos cansados una de las cosas que se ha visto en la literatura que nos cansan más o que nos agobian y expresan más es estar haciendo una cosa y pensando tengo que hacer 5.000 más que esto pues yo creo que nos pasa estás aquí pero estoy pensando yo la tengo aquí no sé qué y no he contestado es decir que estás en un sitio pero estás en otro hay un estudio que se publicó en el año 2012 que hizo en la universidad de Harvard muy interesante que mostraba fíjate que el 47% del tiempo que estamos despiertos o sea prácticamente la mitad del día estamos haciendo una cosa y nuestra mente en otro lado si lo que estamos haciendo en principio era ni fun y fa ni agradable ni desagradable pero yo lo estoy haciendo y mi mente está en otro lado se vuelve un poco más desagradable y si estamos haciendo algo que en principio era agradable pero mi mente está divagando de un lado para otro se transforma en algo menos agradable es decir que al final la mejor versión era hagas lo que hagas hazlo el control voluntario de nuestra mente es algo mucho más complejo de lo que pensamos pero si no sabemos que eso es complejo y si no sabemos que realmente nos supone un beneficio aprender a estar con nosotros mismos y aprender a gestionar nuestra mente pues eso nos lleva siempre a ese combate eterno y eso es lo que se entrena mucho por ejemplo cuando practicamos la atención plena voy a practicar voluntariamente a estar más atento a estar haciendo lo que esté haciendo y eso según lo que nos dicen los estudios se traduce en mayor bienestar sobre todo entonces claro esto es lo que estamos aprendiendo continuamente pero de vez en cuando traer gente que te lo recuerde es decir si yo tengo la intención de practicar al menos tres veces a la semana si yo tengo la intención de todos los días diez minutos alguna de las meditaciones cortitas que hay en mi en mi canal de youtube hacerla si yo tengo la intención de seis momentos al día pequeñitos hacerlo cambiará mi vida cambiarán mis circuitos neuronales si yo lo sé si yo lo sé pero no lo hago no cambiará nada por ejemplo si yo desayuno con la televisión o con el móvil o con el periódico tengo que tener la intención para cambiar ese hábito de conectar con los con los sentidos al tomarme el té la manzanilla o el café o si yo me tomo la manzana haciendo veinte mil cosas tengo que tener la intención de comerme la manzana saboreando o si yo quiero que el paseo porque cuando yo hago esas cosas en el momento presente las disfruto si yo me tomo un té o un café o una manzana o un paseo y mi mente está para aquí para allá pasado futuro pensamiento imagen lo que tengo que hacer lo que no tengo que hacer lo que me ha salido bien me ha salido mal no disfruto del café no disfruto de la manzana no disfruto del paseo no disfruto de la ducha no disfruto de ponerme crema y no disfruto de lavarme los dientes por ejemplo he dicho cinco ejemplos pero puede ser también otras cosas como por ejemplo todos los días cuando lea que os doy bastantes libros para que leáis voy a intentar leer con atención consciente sintiendo las frases sintiendo los personajes no queriendo pasar de página para ver qué pasa es que toda nuestra vida es así es el momento siguiente y si toda nuestra vida se concisiona al momento siguiente quiere decir que el momento que estoy viviendo ahora no lo disfruto y muchas veces se convierte en desagradable porque lo que quiero hacer es lo siguiente pero es que se da la paradoja que cuando hago lo siguiente quiero hacer lo otro y cuando hago lo otro quiero hacer lo otro por eso está muy bien que haya dicho él que ha aprendido a no hacer tantas cosas que hacía si hacemos todas las cosas no disfrutamos hombre hombre que voy a tener la intención de hacerlo y lo voy a hacer a ver está diciendo la intención siempre es lo primero de la acción si no tienes intención no va a haber acción por lo tanto lo primero es tener la intención de que voy a meditar la atención de que me voy a tomar el té conscientemente entonces tienes esa intención y la mayoría de las veces saldrá y otras veces no saldrá y no nos tenemos que frustrar porque es que nuestra mente nos lleva a otros sitios cuando yo tengo la intención y consigo meditar muchas veces voy a tener que seguir o soy una gran meditadora o meditador que no es nuestro caso voy a tener que seguir trabajando la intención porque es muy difícil que se convierta en un hábito a no ser que hayáis un curso de mindfulness basado en la reducción del estrés de ocho semanas de John Kabat-Zir que vayáis a un retiro que seáis grandes meditadores ¿vale? es muy difícil yo que lo practico continuamente tengo que tener esa intención y esa voluntad de hacerlo cada vez puede ser más fácil pero tengo ¿por qué? porque mi cerebro me lleva a lo más fácil ver la tele perder el tiempo distraerme divagar distraerme ¿vale? entonces lo más importante es trabajar la intención y han salido ahí gente que fumaba gente que bebía y tal porque porque eso es el hábito es decir el hábito hace al monje ¿no? entonces lo primero para quitar cualquier adicción mira eso lo veremos en la próxima el próximo mes hablaré algo de esto de la compulsión por comer beber fumar trabajar demasiado correr demasiado y tal lo primero es darse cuenta y tener la intención y para eso el mindfulness es fundamental porque la mayoría de las personas que tienen esos problemas no creen que tienen un problema entonces lo primero es darse cuenta y tener intención de hacer las cosas de otra manera ¿vale? bueno pues hasta el día 13 a trabajarlo ¿eh? aplausos aplausos aplausos